En la UCN sabemos que el talento y el esfuerzo son la base para que tus propósitos se hagan realidad. Por eso, en la UCN te invitamos a orir tu mundo. Respeto tu libertad de ser. Expande tu potencial desde nuestras carreras de pre y posgrado para que te realices como profesional y ser humano. Respeto tu libertad de equivocarte. Insistir está en el ADN de quienes llegan lejos. Vamos a prepararte para superar tus desafíos. Respeto tu libertad de elegir. La UCN ha sido distinguida con el nivel de excelencia de 6 años por la Comisión Nacional de Acreditación. Respeto tu libertad para transformar. Los valores de la UCN serán la plataforma para que cambies los mapas. Respeto tu libertad de sentir. El corazón y la pasión son nuestro motor y el conocimiento, nuestra energía. En la UCN te invitamos a abrazar los valores que han hecho grande nuestra universidad. UCN Admisión 2025. Bienvenidos.